Hola chicas, buenas tardes, bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para ti y pensando en ti. El día de hoy vamos a hacer unas esferas decorativas con ayuda del unicel y fíjate muy bien cómo nos van a quedar padrísimas para que decores la entrada de tu casa o las pongas en algún lado, centro de mesa. Tienes bastantes opciones para que decores estas esferas. Ahí me alcanzan a ver. Sí, sí. Ok, bueno, para empezar necesitamos la esfera. Las esferas de unicel normalmente traen algunas como imperfecciones o algunas rebabitas más en estas que son las uniones, que es donde se une la media mitad de la esfera. Entonces, con una lima o una lija lo que vas a hacer es tallarlas un poquito para quitarle esa impureza para que la servilleta nos quede perfecta. Una vez que ya quitamos todas esas pedacitos de excesos de las, ¿cómo se llama? Como de rebabitas. Vamos a pintarla en algún color. De preferencia, acuérdense que es el tono blanco porque vamos a utilizarlo por la servilleta, la servilleta que vamos a colocar. Entonces, aquí te digo, vamos quitando todo este pedacito. Eso está en las esferas que vayas a hacer. Si es una, si son dos, si son veinte, tienes que hacer lo mismo en las veinte. Entonces, quitamos esas imperfecciones. Digo, no es necesario que quede muy, muy lisa, ¿verdad? Pero sí lo más suficiente posible para que no tengamos ningún problema al momento de aplicar la servilleta. Entonces, por ejemplo, aquí vamos quitando todo este. A ver, quitamos todo ese exceso y la vamos a sacudir lo más que se pueda, ¿ok? Una vez que ya la lijamos y que ya está perfecta de todos lados, ahora lo que vas a hacer, este digo, sacudirla, quitarle ese exceso de polvito que nos llega a quedar, que es el mismo unicel, pero pues desecho. Ahora la vas a pintar de algún color en específico. En este caso, pues pueden ser colores claros, más que nada en blanco. Ya después le puedes dar algunos toques con algún otro tono, dependiendo de los tonos de tu servilleta. En este caso yo la voy a pintar con pintura blanca, politex. No es necesario ponerle aquí algún sellador o alguna otra cosa antes, si no vamos a pintar directo, porque la vamos a sellar completamente toda. ¿Mande? ¿El palito para qué? Para sostenerla cuando la pintes del otro lado. Para que no se mueva. Aunque la esfera de unicel ya es blanca, yo te recomiendo que la pintes, porque normalmente tienden a ponerse un poco amarillentas. Entonces, para que no se vaya a lastimar nuestro trabajo, pues prefiero pintarla de blanco y que quede lo más parejita posible. Y así le damos una protección al unicel y a nuestra servilleta obviamente va a quedar bien. Aquí, por ejemplo, ya está toda esa mitad pintada. Voy con la parte de la mitad para abajo. Puedes esperar a que seque tantito o con el palito vas a colocarle del lado que ya pintaste, le vas a hacer un pequeño hoyito y la vas a parar de esta forma para pintar todo lo demás. O si no quieres perforarlas, esperas a que seque un lado y luego haces el otro. Así también es más fácil. Me salía en mi talla. Ya estoy otra vez, me sacó. Con razón, yo dije. El palito es para que la perfores y la puedas pintar del otro lado. Ah, ok. Ok, ok. De blanco dijiste. Sí, de preferencia de blanco porque vamos a colocar servilleta. Ya después, si quieren añadirle toques de color encima de la pintura blanca o encima después de que colocamos la servilleta, lo pueden hacer, pero mientras tanto para la servilleta y que no haya de ¡Ay, es que se me pasó! O es que no le puse. O igual, si nada más van a escoger, por ejemplo, una silueta como la que tengo yo aquí, puedes nada más marcar la silueta del muñequito y pintarla de blanco y todo lo demás lo pintas de algún otro color. También es otra opción. Y voy yo para que no haya problemas, mejor pintas toda la esfera en blanco y listo. Qué linda, gracias. Y estamos ahorita utilizando la esponja. ¿Haz con esponja, Anita? Sí, con esponja y la pintamos bien. Otra vez mi pintura blanca ya se va a acabar. Pintamos toda la esfera en color blanco o cuando ya se seca de la parte de abajo, pues ya es más fácil pintarla. Si no la quieres perforar, si no, esperas a que seque tantito y le pasas el blanco por encima. Ahí ya, por ejemplo, está toda la esfera en color blanco. Eso nos va a ayudar a proteger a la esfera de que no se ponga, les digo, amarilla y que mi servilleta, pues, se recupere mucho mejor. La voy a parar aquí porque se me mueve. Otra vez no te podemos ver completa, ¿verdad, Anita? No. No me ven completa otra vez. Según yo aquí le piqué y le puse pantalla completa. Yo te veo. Te veo. Yo te veo. Yo sí te veo. Yo te veo, pero chiquitito. Según yo aquí le puse pantalla completa. Ya está. Dice pantalla completa. A ver, si me salgo, me vuelvo a meter. Porque acabas de mirar. Yo te veo en chiquita. A ver ahí. Yo sí te veo perfecta. Va a volver a ser el mismo de que me ancles, yo creo. ¿No aparece mi nombre abajo de la foto? ¿De mi cuadrito no aparece mi nombre? Y unos puntitos. Aparece el usuario. Ajá. Y no aparecen tres puntitos al lado. ¿Qué crees que no? ¿Qué? Le estoy picando de chiquita y no me aparece también de Cooper? No, yo sí estoy contigo anclada porque le pongo el dedo sobre tu nombre o sobre tu cara y se pone anclado. Ajá. ¿Qué crees? Y a mí no me sale eso, Anita. ¿Qué crees que no me sale? Pero en la niña ya se supone que está pantalla completa. Ajá. Y ahora, ahí se va moviendo, Silvia. Ahí ya la vi. Sí. Pero si no. Ahí ya te veo también. O sea, conforme van hablando, las voy viendo en la pantalla. Ajá. No las veo ahorita todas. Te veo en un cuadro pequeño y del lado te veo. ¿Y qué crees que le pico ahí donde me dice? Ajá. Y no. Y nada. No este. Nada. ¿Por qué rato me? ¿Quién sabe qué pasará? A lo mejor por él. O sea, le tenés ayer de de Cupache. ¿No? No, no. ¿Por qué rato? Pero bueno. ¿Quién sabe? Este es el muñequito que vamos a pegar más. ¿Cuál? ¿Puedes pegar ese o puedes pegar algún otro? Yo en este voy a poner a este. A ver si se ve. Ah, es el que tengo. Este trae una cajita de regalo. La servilleta viene así. Sí. Dice aquí arriba con letras Merry Christmas y trae Nochebuenas y no sé qué. Entonces corté solamente el muñequito para poderlo pegar. Y ya después le voy a pegar los accesorios que trae. Y en este caso igual vamos a cortar estas como Nochebuenas, las hojitas y se las voy a aplicar. Pero también como mi servilleta trae un poco de rojo, voy a colocarle un poco de tono a esta servilleta. Digo a esta esfera. Ahí ya ven la esfera. Ahí. Ahí yo. Ahí. Es que luego se me mueve la cámara aparte de todo. Bueno. Una vez que ya esté seca, por ejemplo, la servilleta, digo la... ¿Cómo se llama? La esfera. Voy a aplicar la servilleta. Esto les digo, y les recuerdo que es con pincel de cerdas suaves. Las capas que tiene atrás, les digo, no me sirven, se las tengo que retirar. Así sea una o dos o tres pedacitos los que le quieran aplicar, las servilletas de atrás no nos funcionan. Pero antes de eso, antes de que corten completamente, tienen que darle, si es el muñequito como yo, por ejemplo, tienen que cortar todo el contorno. Evitar que le quede mucho fondo de la servilleta, en este caso mi servilleta es color gris, entonces si yo quiero cambiar ese tono, pues tengo que cortar todo el contorno de mi muñequito para que no se vea el fondo. Le pueden dejar un milímetro, yo creo, de color, pero de ahí en fuera todo lo demás, al menos que la pongan directa o completa. Ahí sí ya cuando la ponen completa, pues ya no le quitamos mucho. Ya solamente lo que quede de fuera o lo que no sobre vaya. Mientras tanto aquí al muñequito sí hay que quitarle todo. Una vez que ya le quitaste y ya hiciste todo el contorno del muñequito, ahora sí retiras las capas de atrás. Igual son dos, mira. Son dos capas que no me funcionan y aquí está la que voy a ocupar, que es esta del gnome. Y mientras va secando la esfera, porque todavía se ve que le falta, voy a ir cortando las letras que tengo aquí. Las letras como vienen muy delgaditas, sí las puedo cortar como en rectángulo. O irle dando la forma que traen ya escritas, aquí es como medio círculo, entonces también puedo darle esa forma. Entonces aquí ya le dimos esta y aquí vienen las letras. Por ejemplo, dice Merry Christmas, pero vienen en un color clarito. Creo que ni se alcanzan a ver. Ahí se alcanzan a ver, mira. Dice Merry Christmas, pero el fondo es gris. Entonces se ve muy poquito. Igual, estos pedacitos, si tienes, por ejemplo, esta es la servilleta que ocupamos la semana pasada. Entonces puedes recortar solo los pajaritos también y que te quede solamente la decoración de los pajaritos. Entonces ya después agregas alguna otra cosa navideña. Son opciones que les podemos dar para que las apliquen. A mí me salió un letrero que dice que hay gente en espeta. Sí, ya le di acceso. Gracias. Sí encontraron sus esferas porque hay muchas que estaban agotadas. La del doce casi no hay ahorita. Once. Se acaban bien rápido en temporada de Navidad. Bueno, aquí ya tengo las piezas que voy a colocar. Entonces ya les quité las capas de atrás y todo eso. Voy a ocupar un pincel de cerdas suaves y voy a ocupar lo que es mi pega servilletas. O multipapel, glossy. Pueden ser todos los pegamentos que nos ayuden a pegar la servilleta. Son buenos. Oye, Ani. Fíjate que después de que la pinté y se la siento áspera, ¿la puedo volver a pasarle vijita o ya? ¿Ya la pintaste de blanco? Ya, ya. Es que si no le tendrías que volver, te vas a llevar esa parte de la pintura. Entonces te la vas a, la vas a tener que volver a pintar. Entonces sobre eso así le pego la servilleta. Ajá, mejor. Aquí es muy importante que, por ejemplo, el muñeco lo centren. ¿Cómo lo vamos a ubicar o a centrar? Utilizando la línea que tienen las esferas. Voy a checar que me quede bien al centro. Normalmente las esferas siempre traen esta línea que nos marca la división de arriba y abajo. O de un lado y otro. Entonces si la vas a colocar así, tú vas a trabajar en esta parte que está lisa. Las líneas como tal nos van a quedar igual a los lados. Para que él simule lo que es la esfera. Entonces una vez que ya tengo yo aquí fijo y centrado el muñequito, le voy a poner pega servilletas encima. Lo voy a ajustar, lo voy a acomodar para que no se me vaya a mover. Y de ahí solo le pongo el pega servilletas en la parte de encima. Igual de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Con pincel de servilletas suaves. Sale. Aquí por ejemplo tampoco pasa nada si me salgo un poquito de la esfera y pongo el pega servilletas encima. Aquí voy a ir colocando al muñequito. Tengan cuidado, les digo, porque aún así como la servilleta está muy delgadita podemos romperla si le pasan muy fuerte. Entonces aquí voy pegándolo de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Pueden pegar la imagen que a ustedes les gusta. Si no la quieren navideña, también le pueden pegar otras flores, le pueden pegar cualquier cosa. O sea, no es nada más servilleta lo que pueden utilizar. Digo, lo que pueden ponerle de dibujo. Ahí por ejemplo ya quedó, mira. Pueden pegar una servilleta que ya tengo recortada, que son como unas hojas y unas bolitas rojas. Como me queda mucho espacio en la grande, podría yo ponerle con una plantilla que conté que como de nochebuenas ponerle a los lados. Exacto, sí. También pueden ocupar aquí el stencil. Acuérdense que los stencils pueden ser copos de nieve, nochebuenas. Igual pones tu stencil en la parte que se acomode, lo pegas bien, bien, bien con el masking. Y ahora sí aplicas tu esponja con la pintura para que te vaya quedando. Ahí por ejemplo tenemos al gnomo. Yo ya lo pegué y ahí está sujeto. Ahora estas son las letras que traía. Las puedo colocar aquí encima. Como también me lo permite, es redondo. Entonces aquí puedo ponerle esas letras para que haga compañía. Y como les decía hace ratito, mi servilleta aquí trae todas estas partes o esta decoración de nochebuenas y todo. Yo lo puedo recortar, que me quede uno por uno y las puedo ir pegando. Ay, no se ve. Ah, aquí está en mi mano. Tengo que pegarle uno por uno para que nos vaya quedando. Mande. Yo tengo que... ¿Tú tienes qué? Ajá. Recorta la pura nochebuena. Si quieres. Sí. Para que te quede la pura imagen de la nochebuena. ¿La recorta con tijera o con...? No, con tijera. No, con tijera. Con tijera para que la silueta nos quede lo más derechito posible. Porque si no con la mano luego la vamos a rasgar de más y se nos puede ir alguna figurita. Entonces, no. Lo más cerquita posible. Mira, ahí se alcanza a ver. Yo corté al gnomo lo más puntito. En la parte de aquí abajo tiene como una parte de nieve. Entonces, esa no se la corte a una parte blanca. A donde aquí puedes utilizar obviamente tu nieve falsa para colocarle ese diseño. Aquí igual, por ejemplo, en esta, obviamente el gnomo va a quedar más chiquito. A lo mejor las letras ya no caben arriba. Puedo ponérselas en un costado. Como el gnomo va a quedar en el centro, las letras se las puedo poner en un costado. O igual no le pongo letras, solamente le pongo las demás imágenes que tiene por aquí. Entonces, es dependiendo de la decoración que ustedes quieran o de la servilleta. Porque hace ratito les decía, había una de pajaritos que trabajamos la semana pasada. Ahí es donde la dejé. Acá. Esta, por ejemplo. Puedo recortar solo a los pajaritos. Como lo demás queda muy grande, solo puedo recortar a los pajaritos y pegarlos. Entonces, ya no es nada más navideña, sino también me queda para otra temporada. Y van a seguir luciendo. Son tres esferas diferentes, grande, mediana y una más pequeña. ¿Dónde está? Aquí. Ahí no está. Ahí está. Aquí está. ¿Mande? Que le ponen de los dos lados de la... Si la vas a hacer que gire, o sea, ponerla en algún lado donde va a estar como en movimiento la esfera, sí te recomiendo que le pongas de los dos lados. Del frente y de la parte de atrás. Si nada más la vas a colgar a lo mejor en alguna guirnalda, en alguna decoración, o las vas a poner como centro de mesa o... O como decoración, pues nada más les pones un frente, las acomodas bien y las pones parejitas. Entonces no pasa nada. Ya te quedan así las tres de vista. Pero si las vas a colgar o si se pone, por ejemplo, a lo mejor en la ventana o en la puerta que están con movimiento, sí te recomiendo que les pongas de los dos lados. Les digo, el listoncito este en dorado, le deje 5 centímetros de largo para que nos quede este tamaño. Ahora bien, la tirita de foamy que corté, les digo, es de un centímetro de ancho por 20 de largo. Luego, ¿qué van a hacer? Van a colocar aquí en la orillita el ganchito o el listón dorado con ayuda del silicón. Vamos a pegarlo aquí cuando esté estirada. Y ya que está pegado, ahora sí vamos a comenzar a enrollar para que esa tira quede súper protegida y no se salga. Lo más pegadito posible, lo más recto, no dejen de apretar para que les vaya quedando bien. Es foamy con diamantina. ¿Y el foamy para qué? Para hacer como el ganchito de la esfera. Ah, ya. Para que lo puedan colgar. Ahí ya la pegué y aquí está. Ah, se movió. Y si se lo quito, una esfera que ya se rompió. También, nada más que les decía, si es a estas de plástico, pues hay unas que vienen muy chiquitas. Y no lucen bastante en la esfera. Entonces pueden hacerlas más grandes. Más que nada por el tamaño de esfera que hayan conseguido. Pues una corta, una medianita y una chiquita. Por ejemplo, ahí está. Es esta y ya le hice este ganchito en tono rojo con la diamantina. Y lo que van a hacer es pegarla con ayuda del silicón. Le van a poner el silicón al foamy. No al unicel directo porque si no, obviamente, pues se va a deshacer un poco. Se quema. Entonces ahí lo vas a centrar. Pones el ganchito aquí arriba. Ya no se mueve. Y te va a quedar la decoración también en la parte de aquí arriba. A ver, acerca. Sí, el ganchito se lo hice de foamy, mira. A verlo, a verlo. Es ese, le puse un listoncito y es foamy con diamantina. Les digo, es un centímetro de ancho por veinte de largo. Si tu esfera es más grande, déjale unos treinta centímetros de largo y hazlo de uno y medio de ancho. Para que se vea un poco. Si es más grande. Esta bola que tengo ahorita, que les estoy enseñando, es del número diez. La otra blanca es del número nueve y la otra es del número ocho. Yo creo que esta es como la tuya, Nica. Esta es la que, mira. Yo creo que sí. Sí, mira. Más o menos. Más o menos me cabe en la mano. Ajá. Sí, que es la del número diez. Parecido. Así es como nos van a quedar entonces nuestras esferas. Exacto. Sí es parecido. Este es más largo. El otro era más, este... El mío era redondo. Así es como nos van a quedar nuestras esferas el día de hoy. Espero que la actividad del día de hoy les haya gustado. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestros videos. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.